Para enfrentar a la malaria, que este año ya deja dos muertes en el valle, la Secretaría de Salud y el Centro de Investigaciones Cauca-SECO trabajarán en conjunto un piloto para reforzar la lucha en la erradicación de esta enfermedad. Así lo confirmó la Secretaría de Salud del Valle durante la instalación del quinto simposio Perspectivas de Eliminación de la Malaria, que reúne en Cali a científicos de América Latina. Estamos apuntándole a desarrollar un piloto para la eliminación de la malaria y este es un escenario propicio. El científico Sócrates Herrera, quien lidera las investigaciones que buscan combatir la malaria, agradeció el respaldo desde el gobierno departamental. A nombre de Cauca-SECO y de la comunidad científica y académica de Cali, agradezco a la señora gobernadora, a la señora secretaria de Salud Departamental por el extraordinario apoyo que han brindado a esta iniciativa. De otra parte, advirtió la Secretaría de Salud, hay expectativa por los efectos del Zika en la región. Se produce una afectación neurológica importante, sobre todo a los bebés quienes sus madres en estado de embarazo tuvieron esta relación y tenemos, en este instante estamos en el pico de los nacimientos y lo que se nos viene es un problema social muy importante y de salud. El simposio se realizará hasta mañana en el Hotel Intercontinental, donde la comunidad científica compartirá experiencias y avances en la erradicación de la malaria.